Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de la Universidad Romante de Guatemala. Es un placer poder estar el día de hoy con ustedes. En introducción al cálculo, con la clase FG401 de la semana número 3, con el tema de intervalos, representación de gráficas, de intervalos. Soy la arquitecta Rueda Acevedo y el día de hoy voy a estar con ustedes, transmitiendo la clase que había estado pendiente. Y vamos a iniciar con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante aprenda la definición de un intervalo, los tipos de intervalos que existen y cuáles son las formas de representar un intervalo. También déjenme compartirles un link de Drive, el que había quedado pendiente la semana pasada, para que puedan descargar los documentos de la clase, algunos archivos para que ustedes puedan retroalimentar los contenidos de cada semana. Ahorita se los voy a estar compartiendo en el chat, para que ustedes lo puedan ver, incluso puedan ir visualizando las diapositivas del día de hoy. Que también ya se encuentran subidas en este mismo Drive. También si ustedes tienen compañeros que el día de hoy no se podrán conectar, entonces también se los pueden compartir. Entonces yo ahorita les estoy compartiendo el link de Drive, para que ustedes puedan ver los contenidos. Ahí se encuentra lo que es la semana número 2 y la semana número 3. Seguimos con la semana número 3, con el objetivo de la clase que ya habíamos hablado, que es que los estudiantes aprendan la definición de un intervalo, los tipos de intervalos que existen y cuáles son las formas de representar un intervalo. También acá estoy adjuntando lo que son algunos cuadros con símbolos y su significado, como lo es el conjunto de los números naturales, conjunto de los números enteros, conjunto de los números racionales, números reales, números complejos. Ya que en algún momento podemos estar viendo algunos de estos símbolos y ya tendríamos aquí nuestro significado, ¿verdad? Entonces ya a ustedes ya no se les dificultaría el saber qué significa cada caja símbolo. Entonces acá hay signo igual, menor que, menor o igual a qué, signo mayor, signo mayor o igual que, distinto, proporcional a. Entonces acá si ustedes se pueden dar cuenta o pueden observar, tenemos los símbolos que vamos a estar utilizando y posiblemente algunos otros no los vamos a estar utilizando, pero siempre son de ayuda posiblemente en algunos otros cursos y pues es importante que ustedes puedan ir guardando estas tablitas, ¿verdad? como parte importante de los cursos de introducción al cálculo y quizá en matemática o más adelante en otros cursos. Así que les comparto lo que son los símbolos para que ustedes lo puedan tener en sus archivos. También vamos a ver un poquito sobre la ley de los signos de la multiplicación. Así como hablamos la semana pasada, ¿verdad? La ley de signos, más, 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 es más, 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 menos, es menos, menos, más, más, es menos, menos, es menos, menos, es más. Entonces acá dejamos un como recordatorio, ¿verdad? Sobre la ley de signos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y podamos recordar un poquito más acerca de la ley de signos, ¿sí? Entonces es muy importante poder estos conceptos, ¿verdad? Estos símbolos, estas pequeñas tablitas, tenerlas muy, muy presentes, ya que sí nos van a ser muy, pero muy funcionales y fundamentales para que algunas ecuaciones o resolvieran algunas dudas. Iniciamos con lo que es intervalos. Bueno, ¿qué será un intervalo? Son conjuntos de los números reales, los cuales se representan gráficamente en la recta numérica por un trazo o una semirrecta. Este dibujo grafica el intervalo entre los números X. Entonces estamos hablando en una recta, ¿sí? Tenemos lo que son los números reales y acá tenemos los números reales y X podría ser representado por 1, por 2, por 3, por 4, ¿sí? Y así consecutivamente. Entonces, este es un ejemplo, pero vamos a seguir viendo muchos más ejemplos. Pero, para continuar, también quiero hablarles un poco acerca de los números reales. Si se dan cuenta, aquí en los intervalos dicen, son subconjuntos de los números reales. Está hablando de los números reales, ¿sí? Y está hablando que son subconjuntos de los números reales, pero quizá a veces se nos olvidan algunos conceptos. Entonces, es como refrescar, ¿verdad? Es refrescar esos conceptos que quizá ya hemos olvidado, como lo son los números reales. Entonces, para recordar, acá vamos a ver algunos conceptos, como lo es números reales, ¿verdad? Este conjunto está formado por la unión de los conjuntos de números racionales e irracionales. Se representan con la letra R. Y acá tenemos a nuestra letra R y que es significante de los números reales, ¿sí? Entonces, vayamos ahí anotando, ¿verdad? Algunos símbolos y también recuerden que este símbolo aparece acá, ¿sí? Nuestro, en nuestros símbolos, como conjunto de números reales. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir viendo algunos símbolos de los que están en estas tablitas y la vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, estamos diciendo que los números reales son conjuntos que están formados por la unión de conjuntos de números racionales e irracionales que se representan con la letra R, ¿sí? También algunas características pueden ser que tienen infinitud. El conjunto de los números reales tiene una cantidad infinita de elementos, es decir, no tiene final, ya sea del lado positivo o como del lado negativo. O sea, que estas son algunas características que, si ustedes se dan cuenta, es como contar las estrellas, ¿verdad? No podríamos. Entonces, sería algo infinito que no tenemos idea hasta dónde acaba. También tienen orden, ¿sí? En la recta real, el orden de los números se conoce por su posición en la recta. Mientras más a la derecha esté un número, es más grande. En contraste, mientras más a la izquierda esté, es menor. Si tomamos dos números reales distintos, cualquiera que llamemos A y B, entonces sucede una de dos posibilidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos indicando acá? Que B es menor que A. En otras palabras, B está a la derecha de A y, por lo tanto, es mayor. O B está a la izquierda de A, de forma que es menor. O sea, B. En consecuencia, podemos ordenar a los números reales. Si ustedes se dan cuenta, como nos indica A, ¿verdad? Aquí en esta parte, podría ser que B sea menor que A. O A sea mayor que B, ¿sí? O B sea menor que A. También alguna otra característica de los números reales es que es integral. Que nos representa integridad de los números reales, que quiere decir que no hay espacios vacíos en este conjunto de números. Es como que los... Es como describir puntos, ¿verdad? Entonces, los... En este caso, los números están juntos, ¿sí? Y no se ve una separación entre ellos. Y, por lo tanto, parece como que fuera una línea. En este caso de la lupa, si ustedes se dan cuenta, se mira una línea recta. Entonces, algo similar es esta característica. ¿Sí? Con los números reales quiere decir que no hay espacios vacíos en este conjunto de números. También tenemos que... Puede tener expansión decimal. Y cada número real se puede... Se puede ser expresado como un decimal. Cuya expansión decimal puede ser finita o infinita. Los números irracionales tienen cifras decimales interminables e irrepetibles por el ejemplo, ¿verdad? El número de pi es aproximadamente de 3, y sí, ¿verdad? Procide, proside acá. Y, pues, tiene muchos más decimales. Mientras que los racionales tienen expansión finita, o sea, que se determina como, por ejemplo, 0.25, o bien infinitas, pero periódicas. Es decir, que se repiten como 3.33, 23, y así, ¿verdad? Consecutivamente, y se repite. Se usan en mediciones de cantidades continuas, como las de longitud y tiempo. Entonces, estas son algunas características de los números racionales. Perdón, los números reales. Acá, aquí podemos observar, sí que los números reales, sí, encierran todo lo que sería, encierran todo lo que es, los números irracionales, los números racionales, los enteros, y los naturales, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante que luego conozcamos, ¿sí? Que los números reales son todos aquellos que podemos observar en esta clasificación, ¿verdad? Entonces, es una infinitud de, en el caso de los números. Ahora, sigamos observando. Acá tenemos los números naturales. Y como vimos acá, arriba, los números naturales solo se representan por cantidad exacta. Vamos a ver eso. De la necesidad de contar objetos surgieron los números naturales. Estos son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hasta el infinito, ¿sí? El conjunto de los números naturales se designa con la letra mayúscula N. Y si se dan cuenta, volvemos a lo que son los símbolos, ¿verdad? Porque allá en la parte de arriba les coloqué los símbolos y también nos hablan, hablan sobre los números naturales. Y, por ende, tenemos el símbolo de números naturales. Todos los números están presentados por diferentes combinaciones de los 10 símbolos. Desde el 0 hasta el 9 que reciben el nombre de dígitos. Como, por ejemplo, acá vemos un ejemplo. Dice, los números naturales nos sirven para decir cuántos compañeros tenemos en clases. Así como ahorita en este momento puedo decir hay 50 personas conectadas, 50 estudiantes conectados, o puedo decir hay dos estudiantes conectados, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que requeramos, entonces, podemos utilizar a los números naturales. Pero es muy importante saber qué números estamos utilizando. Porque es posible que tengamos que escribir los símbolos o en alguna operación, ¿verdad? También nos sirven para describir la cantidad de flores que hay en un ramo. Dicen ustedes, bueno, hoy es el día del cariño y le voy a comprar a mi novia una docena de rosas. Entonces, ya estamos hablando de 12 rosas. O voy a comprarle 24 rosas. Entonces, ya estamos hablando de una cantidad y esos serían números naturales. O también, como por ejemplo, tenemos el número de libros que hay en una biblioteca. Incluso también podemos decir el número de páginas que tiene un libro, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos jugando con lo que es los números naturales. También tenemos lo que son los números enteros. Se conocen como números enteros o simplemente enteros al conjunto numérico que contiene a la totalidad de los números naturales. A su inverso negativo y al cero, ¿sí? Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z proveniente del vocablo alemán salen números, ¿sí? ¿Qué significa números? La palabra sale significa números. Entonces, acá vemos este ejemplo, ¿sí? Observamos este ejemplo y se pueden dar cuenta tenemos a la recta numérica y acá nos está desde el cero nos está escribiendo que tenemos números negativos y números positivos. Si se dan cuenta acá tiene su signo, ¿verdad? Su signo que es negativo y acá tiene su signo que es positivo. Sin embargo, en la recta pues no es necesario colocarle el signo positivo ya que de por sí, ¿verdad? se identifican los números positivos sin ningún signo, ¿verdad? O también podemos colocarle el signo si algunos de nosotros nos confundimos. Entonces, también es válido colocar el signo. Pero, sin embargo, pues no es necesario colocarlo. Conozcamos también los números racionales. Los números racionales que también se conocen como fraccionarios surgen por la necesidad de medir cantidades que no necesariamente son enteras. Medir magnitudes continuas tales como la longitud, el volumen y el peso llevó al hombre a introducir las fracciones. El conjunto de números racionales se designa como la letra Q. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí seguimos hablando de símbolos también, ¿verdad? Entonces, cada expresión numérica tiene su símbolo, ¿sí? Y así se identifica con la letra Q los números racionales y si podemos darnos cuenta acá que está identificada como lo que es fracciones, ¿verdad? Pues aquí lo podemos identificar. Ah, bueno, ahorita vamos a estar trabajando con números enteros, ¿verdad? O números racionales o números irracionales. Entonces, nosotros ya de esta forma vamos conociendo un poco más acerca de qué números tenemos a la vista, que estamos trabajando, ¿sí? También tenemos lo que es los números irracionales. Los números irracionales comprenden los números que no pueden expresarse como la adición de enteros en el que el denominador es distinto de cero. Se representa por la letra mayúscula I. ¿Sí? aquellas magnitudes que no pueden expresarse en forma entera o como fracción son también irracionales. Por ejemplo, la relación de la circunferencia al diámetro de una circunferencia es el número de pi. ¿Sí? Entonces, pi también puede ser irracional. o como lo es una raíz cuadrada también podría ser irracional. O como lo es la raíz cúbica de 5. ¿Sí? Si se dan cuenta, ustedes continúan con los decimales, ¿verdad? Lo que platicábamos de algunas características de los números. De los números, entonces, si se dan cuenta, esas características las podemos observar en estos tipos de números que tenemos acá. ¿Verdad? Y podemos decir que son irracionales ya que tienen una infinitud de decimales, de números después del punto decimal, ¿verdad? Entonces, como ya estuvimos viendo lo que son la clasificación de lo que son los números reales, ¿verdad? Estamos viendo que los números reales tienen una gran familia, ¿verdad? Los reales tienen una gran familia y es un conjunto de irracionales, de racionales, de naturales y de enteros, ¿sí? Entonces, ahora bien, vamos a pasar a lo que es la representación de intervalos. y aquí vamos a decir que hemos visto en el apartado intervalos, que en un número representa en la recta real simplemente con un punto, como se representará en un intervalo que contiene infinitos números, pues con infinitos puntos, es decir, dibujando el tramo de la recta real que representa dichos intervalos, vamos a verlo a continuación. Entonces, los intervalos pueden ser representados también por números reales, ¿verdad? Que era lo que platicábamos al inicio, que pueden ser representados por números reales. Entonces, acá vamos a ver qué le vamos a decir abierto a al paréntesis y vamos a decirle cerrado a lo que es el corchete, ¿sí? Entonces, aquí dice el extremo no pertenece al intervalo, o sea que si ustedes se dan cuenta acá lo que es el paréntesis no pertenece al intervalo, mientras que el corchete dice que es cerrado, el extremo pertenece al intervalo. Entonces, ya nos está diciendo acá de la forma que se representa, ¿verdad? Se puede representar el intervalo como la forma que se representa, qué es lo que significa, ¿verdad? Si es abierto o cerrado y la forma que se grafica. Si nos damos cuenta, acá se grafica como un círculo vacío, sin embargo cuando está cerrado se grafica como un círculo lleno, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy, muy en claro ya que lo vamos a estar utilizando en algunos ejercicios, entonces vamos a seguir viendo algunos ejercicios y ustedes se podrán dar cuenta cómo es la utilidad de la representación de los intervalos, ¿sí? Entonces, como platicamos, paréntesis A, B, cerramos con corchete, esto es la representación de un intervalo, ¿sí? Puede ser abierto o cerrado, abierto significa que el extremo no pertenece al intervalo y se representa con una rueda o un círculo vacío y el corchete cerrado, el extremo pertenece al intervalo, ¿sí? Y que se representa como un círculo lleno. Entonces, ahora bien, ¿qué es un intervalo abierto? Tieron cuenta que aquí estamos hablando de abierto y cerrado. Pongan mucho ojo y mucha atención en eso, ¿sí? Vamos a estar utilizando esta representación para procedir con los siguientes ejemplos. Dice intervalo abierto, intervalo abierto y lo estamos representando por dos paréntesis, ¿sí? Abrimos con paréntesis y se dan cuenta cerramos con paréntesis. Intervalo abierto A y B es el conjunto de todos los números reales mayores que A. y menores que B. Ah, bueno, entonces, como nosotros ya vimos ahí arriba que son los números reales, perdón, entonces, ya sabemos acá de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ah, bueno, los números reales pueden ser con fracción, sin fracción, pueden ser con raíces cúbicas, ¿verdad? Entonces, pueden existir distintos números reales, tipos de números reales. Entonces, vemos acá que el intervalo abierto se representa por el intervalo de paréntesis A y B, cerramos paréntesis, y acá la desigualdad, la desigualdad se representaría de la siguiente forma. Tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta lo siguiente, en este caso, la desigualdad, esta es una desigualdad, ¿sí? Y esta, esta es una gráfica que representa el intervalo abierto, ¿sí? Entonces, en el caso de la desigualdad, vamos a leer primero la desigualdad de la derecha y luego nos vamos a la de la izquierda. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? sería X es menor a B, ¿sí? De primero estamos diciendo que X es menor que B y X es mayor que A. Entonces, la gráfica se representaría de la siguiente forma, con dos círculos vacíos. Entonces, volvamos a nuestro dibujito de acá arriba, ¿sí? ¿Cómo dice que se representa el el abierto se representa por un círculo vacío, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta, muy en cuenta esta esta diapositiva que está en la diapositiva número 15, ¿sí? es de mucha utilidad. Entonces, aquí en nuestra gráfica, si ustedes pueden observar, está representado por un círculo vacío y como es abierta de ambos lados, ¿sí? Entonces, la gráfica la realizaron de ambas de ambos lados con un círculo vacío. Pongámonos, vamos a colocar un ejemplo acá, de lo que es de lo que es el intervalo abierto. Vamos a, ahorita les voy a colocar un ejemplo para que ustedes lo puedan se lo puedan visualizar. y vamos a verlo a continuación. En el caso de A y B vamos a utilizar lo que es vamos a utilizar un valor de de perdón, pero no se me activa el lápiz. ahí está. Entonces, de 1, coma 3, ¿sí? Tengo en el intervalo abierto voy a utilizar 1,3. Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? o también puedo hacer la gráfica que me quedaría de la siguiente forma. Entonces, 1, 1 y 3, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es sustituir valores. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar un poquito también sobre la clase anterior, ¿verdad? Que era sustituir valores. Entonces, si se dan cuenta, acá, solo es de sustituir a las letras por los números reales, que en este caso, yo ya se los di que es 1 y 3, ¿sí? Entonces, lo estoy cambiando por 1 y 3. En este caso, la desigualdad es la misma situación, ¿verdad? En lugar de A, va a ser 1, y en lugar de B, va a ser número 3. Entonces, de esta forma, nosotros vamos sustituyendo los valores A y B por números reales. luego vamos a hacer otros ejercicios para que ustedes los puedan observar. Ahora veamos lo que son los intervalos cerrados, ¿verdad? Ahora observemos acá. Tienen que ser bien observadores ustedes. Acá en el intervalo cerrado tenemos A y B, que es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales A y menores o iguales a B. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, estamos con intervalos cerrados y regresamos a nuestra diapositiva 15 y vemos nuestro colchete que representa que está cerrado, que está cerrado y ¿cómo se dibujaría en la gráfica? Entonces, muy bien, se dibujaría como un círculo lleno, un círculo así rellenado y bien rellenito, ¿sí? Lo pintamos así bonito, de esa forma se graficaría el símbolo de colchete que sería cerrado. Entonces, regresamos al intervalo cerrado, observamos que en ambos lados es cerrado, entonces, acá tienen que poner mucho ojo ustedes, ¿verdad? En cuestión de la, de cómo se representa, ¿verdad? Este intervalo que sería con colchete A y B y cerramos con otro colchete. Y ahora bien, observemos esta gráfica. Si nosotros observamos la gráfica, miren acá, está el círculo está lleno, ¿verdad? Está pintadito. Entonces, ¿cómo se leería esta gráfica que estamos platicando? Que primero se lee esta desigualdad que sería así. X es menor que B, es X es menor o igual a B. Y ahora vamos a leer la segunda desigualdad. X es mayor o igual que A. Entonces, se dan cuenta aquí, ustedes dirán, pero aquí está el símbolo de esta forma, ¿verdad? Pero realmente aquí como que cambia, o sea, a la hora de leer para la izquierda cambia, cambia la posición del símbolo. más que todo es eso de la lectura, ¿verdad? Ahora pongamos un ejemplo. Si nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos sustituir, vamos a poner ahorita el número cuatro y cinco. ¿sí? Entonces, ¿cómo sería nuestra gráfica? Ahora va a ser un círculo cerrado, círculo cerrado, y acá en lugar de A lo sustituimos por lo que sería el valor de cuatro y el valor de cinco. Sí, entonces aquí únicamente estamos subiendo los valores que ya existen, ¿verdad? Que es ahí, por el número que me están dando que es cuatro y cinco. Entonces, nuevamente, ¿sí? Observemos bien los signos que nos están, que nos representan estos signos, ¿sí? Porque puede ser que nos confundamos, entonces, tenemos que estar bien observadores para que no nos confundamos en esta situación. Entonces, tomen en cuenta los el tipo de signos que están utilizando en los extremos, ¿sí? Bueno, prosigamos. También tenemos lo que es los intervalos semiabiertos por lado izquierdo o por el lado derecho. Veamos los intervalos semiabiertos por el lado izquierdo. Dice intervalos semiabiertos por el lado izquierdo. Ahora bien, observemos acá qué es lo que vemos de diferente acá. Entonces, de un lado es abierto cerrado. ¿Verdad? Es abierto, ¿sí? Porque el paréntesis representa que es abierto y del lado derecho estaría cerrado. Entonces, sería semiabierto. es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores o iguales que B. Entonces, veamos, vamos otra vez nuevamente a nuestra tablita, ¿sí? Donde nos está representando, está representando el intervalo semiabierto por la izquierda como paréntesis A y B cerramos con corchete, ¿sí? y se lee de la siguiente forma. B es, perdón, X es menor o igual que B o X es mayor que A. Entonces, acá nuestra gráfica se dibuja de la siguiente forma. Entonces, como dijimos, que es abierto de un lado y cerrado de otro lado. Entonces, vamos a graficar nuestro círculo vacío y nuestro círculo cerrado, ¿sí? De esa forma. Y solo si tenemos algún otro ejemplo numérico, solo vamos a sustituir los valores, los números reales, los números que nos puedan dar en los ejemplos. Entonces, acá también tenemos el intervalo semi abierto por el lado derecho. El intervalo semi abierto por la derecha ahora cambia, ¿verdad? Es lo contrario. Sí, entonces, acá vamos a ver que el corchete está del lado izquierdo y el paréntesis está del lado derecho. Entonces, aquí ya cambió de posición. Entonces, puede ser que nos equivoquemos porque a veces no somos tan observadores, ¿verdad? Entonces, entonces, podemos confundir los signos, ¿verdad? Podemos confundirlos y podemos, en lugar de realizar bien la gráfica, la vamos a hacer al revés, ¿verdad? En este caso, abrimos con corchetes y cerramos con lo que sería el paréntesis. Entonces, es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que a y menores que b. Entonces, venimos con el intervalo semiabierto por la derecha y si se dan cuenta, vamos a realizar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá tengo un valor de, vamos a hacer un ejemplo, tengo un valor de 1, coma 1, ¿sí? Para que sea más 1,1. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es sustituir a por 1 y b por 1. ¿Sí? En este caso de a y b, la misma situación, 1 y 1. Aquí a y b, 1,1. ¿Sí? Entonces, no vamos a a perdernos mucho, ¿verdad? Porque aquí prácticamente solo es de sustituir estos valores. También tenemos lo que son los intervalos semirrectos. Se define como el siguiente conjunto. Si se dan cuenta, acá tenemos este tipo de intervalos, ¿verdad? Que también está representando que es menos infinito coma a. Pero, ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, el intervalo, el intervalo es igual, ¿sí? El intervalo es igual, pero lo que va a cambiar serían los símbolos, los signos, perdón, los signos. En este caso, que es una semirrecta, una semirrecta, sí, pero una puede ser abierta, semirrecta abierta, otra puede ser semiabierta, ¿verdad? Entonces, observemos acá la gráfica, cómo se grafica, ya no hay, ahí ven, o que hay una flechita que nos indica que esa es infinita, ¿verdad? pero acá el círculo nos indica que es abierta, sin embargo, en el lado de abajo nos indica que es cerrada. y entonces podríamos leerlo así, que x es menor que a, o que x es menor o igual que a, ¿sí? De esta forma lo podríamos leer, entonces, ya nosotros de repente nos colocan un ejercicio de esta manera, menos infinito, coma, coma nueve. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Únicamente cambiar el valor de a por el número nueve, ¿sí? Incluso también acá por el número nueve y a se convertiría en el número nueve, ¿sí? Entonces, lo único que estamos haciendo, como les repito, es sustituyendo la a por el valor que me están dando. ahora bien, acá nuevamente tengo una tablita, ¿sí? con los intervalos, ¿verdad? Los intervalos abiertos, cerrados, intervalos semiabiertos, con las semirrectas y tengo la forma que se representa el intervalo de cada uno, cómo se representa el intervalo, ¿sí? que se representa de esta forma, que ya la vimos así paso a paso como intervalo abierto, ¿verdad? Y también tenemos cómo se describe con su desigualdad, perdón la línea, pero se me rocha un poquito, y con nuestra desigualdad o también tenemos cómo se representa gráficamente, que también es muy importante conocer o saber cómo se representa gráficamente, ¿verdad? Ya estuvimos observando la forma en que se representa gráficamente. Ahora bien, vamos a estar realizando unos ejercicios para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a utilizar en estos ejercicios. Vamos a ver, ejemplos, dice, representa gráficamente el intervalo menos 10 y menos 6. Entonces, acá tenemos que observar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Entonces, si nosotros regresamos a nuestra tablita arriba, en este caso lo que nos están pidiendo es, dice, representa gráficamente el intervalo. ¿Qué nos están pidiendo? La representación gráfica de este intervalo. Entonces, aquí vamos a representar, ah, bueno, entonces, lo que me están pidiendo es la representación gráfica, ¿verdad? Regreso a mi tablita y veo que la representación gráfica está en en este lado de la columna, ¿sí? Y ahora estoy viendo que mi intervalo es menos 10, menos 6, pero ambos, de ambos lados, ambos extremos, es abierto, ¿sí? Es abierto. Entonces, vamos nuevamente a nuestra representación gráfica, buscamos la desigualdad que sean de ambos lados abiertos. Entonces, yo aquí ya lo ubiqué y yo creo que es esa, pero puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que no, pero yo creo que es esa, vamos a verla mejor. Dice, abrimos paréntesis, menos 10, menos 6, cerramos paréntesis. Veamos cómo nos quedaría la gráfica de este de este intervalo. Nos quedaría abierto, porque este, un lado abierto, y de otro lado es abierto. Entonces, aquí nos quedaría como menos 10, y aquí nos quedaría como menos 6, ¿sí? Entonces, esta sería la gráfica, esta sería la representación gráfica del intervalo menos 10, y menos 6. Entonces, si se dan cuenta ustedes, venimos nuevamente y corroboramos con lo que nos estaban pidiendo y lo que nos habían dado, ¿verdad? Entonces, nos pudimos dar cuenta y que era el intervalo abierto. Entonces, el primer ejercicio sería que es un intervalo abierto. nos vamos a borrar. Vamos a borrar. Dijimos que esta es una gráfica de intervalo abierto. Veamos la siguiente, el siguiente ejemplo. Dice, expresa en forma de desigualdad en el siguiente intervalo. Bueno, entonces, sí que es una desigualdad y qué estábamos viendo, tirándose tal vez, ¿verdad? Entonces, nuevamente, volvemos a ir a nuestra tablita y cuál es la desigualdad acá. Entonces, buscamos, ah, bueno, la desigualdad, aquí tenemos intervalos, aquí está la desigualdad, muy bien, aquí está la desigualdad. Entonces, ya ubicando la desigualdad, sí, vamos a ver qué tipo de desigualdad es la siguiente, el siguiente intervalo. Si se dan cuenta, aquí nos lo están representando de una forma gráfica. Bueno, yo creería que la desigualdad podría ser la siguiente. Vamos a ver, no están viendo la desigualdad. Si se dan cuenta, es abierta y es cerrada. Ahora vamos a ver la desigualdad, abierta y cerrada, abierta y cerrada. Podría ser esta, una semiabierta. acuérdense que de un lado está abierta y el otro lado está cerrada. Entonces, yo pienso que podría ser esta porque yo no veo otra que sea similar. Entonces, porque estas ambas son abiertas y estas ambas son cerradas, sin embargo, esta es semiabierta. pero ojo con esto, observen bien la gráfica porque puede ser de primero cerrada y luego abierta o puede ser abierta y luego cerrada. Entonces, vamos a ver bien. Entonces, aquí es abierta y es cerrada. Entonces, decimos que estaba bien al principio, ¿verdad? Que es abierta y cerrada. ¿Y cuál sería la desigualdad que tendría que estudiar ahí? Sería la de A igual, ¿verdad? Perdón, A. En lugar de A, lo sustituimos por el 2. Sí, el 2 la desigualdad sería 2. Vamos a escribir aquí la X. Y vamos a escribir el número 7. Sí, entonces, la X que tendríamos que escribir aquí que sería X es menor o igual a B. Pues, en este caso, la X es menor o igual a 7. Y en el caso del 2 sería X es mayor que A. Y X es mayor que el número 2. Entonces, nuestra desigualdad de este intervalo nos quedaría de esta forma y es un intervalo semiabierto, ¿sí? Nos quedaría la siguiente forma. X es menor o igual a 7. X es mayor o igual a 2. Perdón, y menor que 2. Entonces, encontramos ya la desigualdad del siguiente intervalo. Por eso, es que les decía yo que mucho ojo con lo que nos está pidiendo el ejemplo, ¿verdad? En el caso de arriba nos pide una representación gráfica, en el caso de abajo nos está dando la representación gráfica, pero nos está pidiendo la desigualdad. Entonces, tenemos que ser observadores ahí para ver qué es lo que nos está pidiendo. Y con respecto qué es lo que les está pidiendo, entonces, ustedes ya vienen y ya ubican, ¿verdad? Qué bueno, qué es lo que nos están pidiendo. Mejor si están haciendo estos ejercicios también en casa y ya tienen tiempo ahí para hacerlos. Es muy bueno que los vayan haciendo para que vayan ejercitando y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. Bueno, también tenemos dice nuevamente representa gráficamente la semirrecta por chete cero coma más infinito y cerramos con paréntesis. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo va a ser esto? Van a decir ustedes. Entonces, vamos nuevamente a lo que es nuestra tablita. Entonces, empezaba por corchete y yo creo que va a ser esta, ¿sí? Este intervalo. está bien, abre corchetes más infinito. Muy bien, entonces, sí, estoy, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo estoy viendo que es este intervalo. Estoy localizándolo de esta forma y me está pidiendo que lo dibuje gráficamente así. aquí, miren. Entonces, lo que voy a hacer yo, como estoy diciendo que es cerrado, en lugar de ser, perdón, en lugar de a va a ser cero. y lo estamos graficando de la siguiente forma. ¿Qué significaría? Nos indicaría que este el cero es infinito. Y si se dan cuenta aquí, si nos dice qué tipo de gráfica es nuestro ejercicio. Dice representa gráficamente la semirrecta, ¿verdad? Ahí nos están dando nuestra orientación. Y cabal, ¿verdad? Es un intervalo semirrecto. Ahora bien, dice expresa en forma intervalo la siguiente representación gráfica. Ahora pongamos mucha atención, leamos aunque sea despacio para comprender, expresa en forma de intervalo la siguiente representación gráfica. Acá nos están dando la representación gráfica y ¿qué necesitamos buscar? Lo que es el intervalo. Expresa en forma de intervalo la siguiente representación gráfica. entonces acá nos están pidiendo que busquemos lo que es el intervalo. Entonces acá lo que vamos a hacer ahora es que vamos a venir y vamos a ir nuevamente a nuestra tablita. vamos a subir vamos a subir vamos a ubicar cuál sería de estas columnas la que nos están pidiendo. Ah bueno es intervalo entonces vamos a venir en la columna de intervalo ¿sí? y podemos observar que acá están todos los intervalos abiertos cerrados semi abiertos semi rectas entonces acá vamos a venir y ubicando nuestra gráfica vamos a buscar nuestra gráfica vamos a ver cuál podría ser acá si yo observo mi 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 tablita ¿verdad? yo pensaría que es el intervalo cerrado observen la gráfica es cerrada y cerrada yo no observo ninguna otra diferente ya parecida o más similar a lo que nos están pidiendo en este caso miren ambas son son cerradas entonces el intervalo sería corchete a y b corchete entonces acá sería corchete menos uno coma cuatro y cerramos corchete y de esta forma se representaría de en forma de intervalo ¿sí? se hicieron cuenta acá nos pidieron de diferentes formas de verdad nos pidieron que graficáramos y hicimos la gráfica vamos a dibujarla de nuevo para que ustedes lo tengan como ejemplo entonces si se dan cuenta acá nos pidieron la representación gráfica del intervalo la número dos nos pidieron expresar la desigualdad la número tres nos pidieron la representación gráfica nuevamente aquí y en la número cuatro que nos pidieron acá buscar el intervalo ¿verdad? entonces se dan cuenta nos pidieron intervalos desigualdades y representación gráfica entonces acá lo que tenemos que hacer nosotros es estar bien observadores bien observadores y bien atentos a a leer ¿verdad? los ejercicios para que no nos confundamos porque posiblemente hay veces que podamos confundirnos entonces vamos a vamos a ver otros ejercicios porque ya terminamos estos ejercicios y ya nos llegan las preguntas pero aún nos hace falta un poco de tiempo entonces voy a dejarte compartir acá por un momento y vamos a abrir otro documento en el cual vamos a realizar un ejercicio para que ustedes puedan puedan tener varios ejercicios ¿verdad? estos los vamos a resolver juntos y ahorita vamos a tenerlos en pantalla ahorita se los estoy colocando en pantalla muy bien acá vamos a estar viendo unos ejercicios muy similares a los que acabamos de ver pero es para comprobar lo aprendido entonces acá vemos que el intervalo que nos dan es de 5 y 9 pero ¿qué pasa acá? dice nos están preguntando si se representa de la siguiente forma entonces entonces el intervalo 5 y 9 ¿será que se representa de la siguiente forma? o será que no se representa de esta forma? bueno vamos a vamos a comprobar si se representa entonces vamos a buscar vamos a ir nuevamente a nuestra tablita y vamos a revisar ahí nuestra tablita si se representa de la siguiente forma si es correcto o es incorrecto o qué es qué tipo de gráfica es la que tenemos acá bueno en realidad este intervalo sería incorrecto ya que si nos estamos dando cuenta esta es una gráfica del intervalo abierto y el intervalo abierto habíamos platicado que se que se grafica de diferente forma verdad que es un paréntesis y en cambio esta este intervalo podría ser un intervalo cerrado verdad entonces el intervalo cerrado ya tendría dos círculos cerrados y entonces por ende esta pregunta sería falsa es fácil entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir meditando y tenemos que ir con la lectura verdad ir leyendo que lo que nos piden estar así bien pendientes ah bueno esto no no es correcto verdad entonces ustedes tienen que ir pendientes así en este caso con su tablita viendo bueno vamos a ver observando como les decía yo el tips es que estemos observando nosotros para que leemos la lectura y observemos entonces serían dos cosas de la mano ahora vamos con la siguiente el siguiente la siguiente gráfica corresponde a la semirrecta de menos infinito coma cinco entonces será que esta esta gráfica corresponde o será que no corresponde vamos nuevamente a lo que es nuestra tablita vamos a a buscar si si corresponde bueno será que corresponde lo que es a una esta semirrecta vamos a ver una semirrecta y yo veo que que puede hacer que si que si corresponda o no corresponde entonces ustedes que dicen acá corresponde o no corresponde bueno yo ya fui a mi tablita y ya estuve revisando y yo me di cuenta que si corresponde entonces yo digo que esta es una la respuesta sería verdadera una respuesta verdadera entonces acá nos observamos ya nuestra gráfica y fuimos a nuestra tablita y logramos ver que que tenía estaba entre entre paréntesis y los paréntesis indican que es en su círculo abierto entonces por ende la gráfica está correcta es verdadera también podemos observar la siguiente la siguiente pregunta dice el intervalo recordemos acá iniciamos leyendo de derecha a izquierda entonces x es mayor a 2 y x es x menos 2 es perdón x sería mayor o igual que menos 2 entonces se representa de la siguiente forma cerrada abierta abierta aquí colocamos el 2 y aquí estamos colocando el menos entonces nuevamente vamos a verificar en nuestra tablita y vemos ahí los intervalos bueno vamos a ver si perdón la desigualdad buscamos la desigualdad y observamos que desigualdad es la que posiblemente se adecue a nuestra gráfica entonces buscamos en nuestra tablita y será que este intervalo perdón será que este intervalo si se representa de esta forma entonces estamos buscando ¿verdad? estamos buscando y vemos que puede hacer que sí o puede hacer que no entonces yo ya estuve revisando mis gráficas y encontré que sí es que sí es verdadero que el intervalo está correcto o sea es verdadero ahora bien veamos la siguiente dice la siguiente gráfica corresponde a la semirrecta de menos infinito menos 1 entonces al igual verdad que con todas las anteriores estuvimos observando nuestra tablita entonces vamos nuevamente con la tablita verificamos será que corresponde a esta semirrecta voy a ir a ver vamos a ver si corresponde o no corresponde pues yo creo que esta no corresponde sí porque estaba viendo ahí en la semirrecta y no coincide no que la gráfica es diferente sí es diferente entonces por ende va a ser la respuesta sería falsa entonces se dieron cuenta yo acá estoy observando lo que son lo que es el intervalo y si concuerda con lo que es el diseño de esta gráfica pero no no concuerda entonces sería la respuesta sería falsa voy a cerrar estos ejercicios voy a dejar de compartir los ejercicios y nuevamente voy a abrir la presentación de la semana para dar un breve repaso muy bien entonces estuvimos viendo verdad lo que son la simbología que es muy importante si se dieron cuenta que estuvimos utilizando lo que son los signos mayor menor que o igual que entonces estuvimos utilizando esa simbología alguna que otra simbología verdad de de por acá estuvimos usando algunos símbolos entonces si dijimos que es muy importante pues tener presente lo que es la simbología verdad entonces acá tenemos lo que son la tablita de símbolos y con su respectivo significado para que se los puedan repasar a veces tal vez no se nos quedan todos los símbolos pero es bueno tenerlos por si en algún momento se nos llega a olvidar uno pues acá tenemos a la mano nuestro recordatorio pues estuvimos hablando también acerca un poquito de la ley de signos de lo que es un intervalo que ahora estuvimos viendo gráficamente verdad lo que es un intervalo los números reales que tenemos que los números reales pues se dividen en varios tienen varias clasificaciones de números verdad entonces se clasifica con números racionales números racionales números naturales los números enteros pues acá tenemos vimos lo que es la clasificación de los números que también es muy importante verdad porque en el caso de cuando estamos ya hablando de la representación de intervalos acá también nos menciona verdad que vamos a utilizar el número los números reales entonces es muy importante conocer qué son los números reales su clasificación estamos utilizando algún tipo de número verdad o tal vez en algún ejercicio le dicen los números los números racionales verdad les habla acerca un poquito de ello verdad entonces es importante que sepamos qué tipo de números estamos trabajando entonces es muy importante verdad recordar que el paréntesis indica que es abierto que el extremo no pertenece al intervalo esto es sumamente importante y lo estemos repasando o B verdad que aquí tenemos el corchete que indica que es cerrado y que el extremo pertenece al intervalo entonces acá tenemos esta representación y es muy bueno que lo tengamos en mente para que cuando ya vayamos a nuestra tablita no estemos así como que ay puede ser abierto cerrado ya lo tenemos claro paréntesis es abierto y el corchete es cerrado también estuvimos viendo las clases de intervalos intervalos abiertos intervalos cerrados los intervalos semiabiertos por la izquierda intervalos semiabiertos por la derecha las semirrectas algunos ejemplos de las semirrectas también acá les coloqué la tablita verdad de de la forma que que se representan los intervalos la forma que se grafican los los intervalos o como se escribe en su desigualdad aquí estuvimos platicando que de primero se lee la desigualdad de la derecha y luego la desigualdad de la izquierda cuando lo leemos de esta forma cambia al contrario entonces acá también les dejé un videito ahí en el trail en el cual para que ustedes puedan puedan despejar cualquier duda y puedan ver ese videito está muy muy bien explicado la lectura de la desigualdad es que también es importante que aprendamos a leer la desigualdad si en algún caso tengamos que hacer entonces estuvimos viendo también que hay ejercicios que en algunos casos nos pide lo que son nos dan el intervalo y nos piden la desigualdad o nos dan la desigualdad y nos piden la gráfica o nos dan la gráfica y nos piden el intervalo o la desigualdad entonces vamos jugando con la tablita que tenemos acá y si se dan cuenta aquí están todos los están todos los los intervalos que estuvimos viendo en la parte de arriba solo que aquí ya están unificados para que ustedes no se confundan entonces acá ya tenemos lo que son los intervalos la desigualdad y la representación gráfica con su respectivo nombre también vimos algunos ejemplos de como les comentaba ahí arriba que nos piden en este caso la representación gráfica y nos dan un intervalo y tenemos que dibujar la representación gráfica en el otro ejemplo expresa en forma desigualdad en el siguiente intervalo entonces nos dan la representación gráfica y nosotros tenemos que ver cuál sería la desigualdad que es lo que nos están pidiendo acá observamos y vemos otro ejemplo que dice representa gráficamente la semirrecta entonces nos están dando el intervalo pero debemos de buscar la representación gráfica en este caso se representaría como cero más infinito y también expresa en forma de intervalo la siguiente representación gráfica entonces acá lo que nos están dando es una representación gráfica y nosotros estamos encontrando lo que es el intervalo que también hablábamos que en esta situación sólo sería de sustituir la A y B no hay no nos perdemos acá porque sólo es de sustituir los valores entonces también vamos a las preguntas de la semana número 3 y esta semana se está reponiendo ya que había quedado pendiente y tenemos lo que es la pregunta número 1 que es un número real entonces vamos a ir a buscar en nuestro documento y vamos a empezar a contestar nuestras preguntas para que la hora del examen ya estemos preparados y ya hayamos repasado un poquito más y así que estas son preguntas de estudio tómenlo muy en cuenta y también repasen siempre el documento también tenemos número 2 que son los intervalos número 3 cuántos cuántos tipos de intervalos hay cómo se llaman número 4 cómo se representan los intervalos número 5 cuál es la clasificación de los números reales entonces acá ya ustedes ya solo le dan una leidita al documento y ya contestan sus preguntas ya que ahorita creo que las tenemos frescas que lo acabamos de ver y si se dan cuenta son preguntas que están a la mano de las respuestas entonces también les estaba compartiendo lo que es el drive por medio de de los mensajes y el próximo domingo el próximo domingo también vamos a estar compartiendo lo que es el el enlace de drive nuevamente para que ustedes lo tengan en en mente verdad para que puedan estudiar ahí vamos a estar subiendo algún otro material ejercicios y todo para que ustedes vayan estudiando y vayan dentro alimentándolo en las sesiones de clase entonces y esto sería todo por el día de hoy muchas gracias por su atención y espero que tengan una excelente noche feliz noche